Andremos hablando de las fotomultas porque nos acompaña el director de tránsito, el coronel Constantino Cejas, acá en Estudios. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué opina acerca de estas sanciones que aplicaría el gobierno municipal a los infractores en las calles? Buenos días, gracias por la invitación. El comando departamental, al tomar conocimiento de esta ley 414, ha instruido una comisión, la plana mayor especial del comando, para que analicen esta ley. Es así que, al hacer un análisis profundo de esta ley, se elabora un informe haciendo algunas recomendaciones al comandante departamental en la que se establece que en esta ley se vulneran algunos preceptos constitucionales. ¿Como cuáles? Este, existe nosotros, la policía se rige, rige sus funciones en base a la constitución política del Estado, la ley orgánica de la Policía Nacional en materia de tránsito, el código de tránsito y su reglamento que tiene rango de ley, es una ley nacional, y esta ley es municipal, es local, y establecen las mismas infracciones de tránsito. O sea, nadie, bueno, hay preceptos, garantías constitucionales en las que nadie puede ser sancionado, si vale el término, por la misma causa dos veces. Y se puede dar esta figura si las mismas infracciones están establecidas en estas dos normas jurídicas. ¿Se sobrepone entonces al código de tránsito este proyecto? Nuestra ley del código de tránsito es una ley nacional y la ley municipal es una ley local. Entonces habría un problema incluso en la operatividad de esta norma, ¿no? Porque imagínense qué sucede con aquel vehículo que circula circunstancialmente por nuestra ciudad y está en tránsito, por ejemplo, a Cochabamba o alguna provincia lejana. Entonces, ¿cómo se operativiza? ¿Cómo se ejecuta, digamos, las sanciones? ¿Fueron convocados los de tránsito por el municipio para analizar los alcances de este proyecto o no? Antes, en la anterior gestión, tengo conocimiento de que sí fueron convocados las anteriores autoridades, pero para informar, digamos, lo que es el proyecto este que tenían. Sin embargo, no se coordinó. Una cosa es la información que se pueda dar y otra, la coordinación que se pueda hacer en la elaboración de una ley o un proyecto. ¿En qué se basa el monto de las multas que extiende tránsito? Por ejemplo, que llegan a 50 bolivianos porque las que propone la alcaldía llegan hasta los 400. ¿Quién define esos parámetros? Bueno, como le menciono, es una ley nacional, entonces hay instancias legislativas, hay instancias que establecen... ¿En el Código de Tránsito están esos parámetros, esos montos especificados? Especificados los montos, pero los montos son mínimos. O sea, el tema de las multas está establecido a través de un decreto actualizado. Sin embargo, los montos son mucho menores que los montos que se establecen en esta ley. ¿Y las infracciones son las mismas a través de esta reglamentación que propone el municipio? O sea, pasarse un semáforo en rojo, ¿tiene una multa de cuánto, por ejemplo? ¿Doblar a la izquierda cuando no está permitido también tiene otro monto de multa de tránsito? Sí, sí. Están de las 8, 8, 8 infracciones que se establecen en esta ley, 7 están establecidas en el Código de Tránsito. La única que no está es el tema del cinturón de seguridad. Hay un proyecto para poder implementar ya como una infracción esta, el no utilizar cinturón de seguridad. Entonces, los montos, bueno, son muchos menores, ¿no? Oscilan entre 40 y 80 bolivianos. El exceso de velocidad se sanciona con 80 bolivianos, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo procede el tránsito para emitir esa infracción? Nosotros estamos en controles permanentes. Salimos a las principales avenidas, a las carreteras, con las pistolas radar para ver el tema de la velocidad. Si hay exceso de velocidad, se emite una boleta de infracción. Entonces, esto en forma automática, se va alimentando a un sistema y el conductor que infringe esta norma tiene que recluir a una entidad financiera para cancelar esta multa. Ese es el sistema, digamos. Ahora, si un conductor comete una infracción y es detectado por un agente de tránsito y le emite una boleta, también queda su infracción grabada. Por ejemplo, en esto de las fotomultas. ¿Cómo hacer para decir ya pagué la multa o se la paga usted y no a usted? ¿Esa sería la situación? Esa es una disyuntiva para el ciudadano. Hay una inseguridad en mi criterio de jurídica, ¿no? Porque el ciudadano con seguridad va a querer someterse a la ley nacional, que, bueno, y por el tema de la multa, que es... Por el monto. Por el monto, ¿no? Esto, en la recomendación que hace la plana mayor del comando, se sugiere que se haga... No estamos en contra de que se implemente con soportes tecnológicos, ¿no? Para regular el tráfico, para controlar y garantizar la seguridad en las vías. Sin embargo, se debería tratar esto a nivel nacional y coordinando entre la alcaldía y la policía. ¿El proyecto, la responsabilidad, la recaudación debería ser de tránsito, entonces, en todo caso, si se implementa el tema de las fotomultas, para evitar esa dualidad, duplicidad en infracciones? Por ley estamos, digamos, facultados nosotros para emitir sanciones, ¿no? Entonces, esto, sin embargo, se tendría que coordinar, analizar e implementar esta ley con la finalidad que se beneficie al público en general, la sociedad en general, ¿no? Bueno, nosotros estamos preocupados, ¿no? Hay conductores que no obedecen las normas de tránsito y todos los medios y soportes tecnológicos que sirvan para corregir, para regular, para controlar el tránsito, estamos de acuerdo. Ahora, dejando de lado a quién irían las recaudaciones, ¿este proyecto de las fotomultas ayudaría a mejorar el tráfico vehicular, a evitar los accidentes de tránsito? ¿Usted cómo lo ve? Sí, todo lo que, el soporte, digamos, todos los medios tecnológicos que ayuden con seguridad, ¿no? Se detecta, es un dispositivo que va a estar en forma permanente, se va a detectar con seguridad todas las infracciones que aparezcan por él. Sin embargo, otro aspecto es de que también nosotros tenemos dispositivos tecnológicos y en este análisis que hacemos debería ser compatible con los dispositivos, con las cámaras de seguridad, de vigilancia, que son monitoreados las 24 horas. Entonces, son aspectos que hay que tomarlos en cuenta y hay que buscar, al final, que sea la sociedad, digamos, la que sirve. Otro de los argumentos que utilizan los transportistas para rechazar este proyecto de las fotomultas es el tema de las condiciones que ellos tienen. Por ejemplo, no hay paradas, aseguran que cuando llueve los semáforos no funcionan. ¿Usted qué opina? Usted que está en las calles haciendo operativos, ¿hay las condiciones para aplicar esta tecnología actualmente en la ciudad? Tengo conocimiento que son 22 puntos donde se van a colocar, 22 puntos donde va a haber, digamos, seguramente donde hay mayor tráfico vehicular. Entonces, también la institución que implemente esto tiene que dar las condiciones necesarias, ¿no? Que existan los semáforos, las vías que estén señalizadas, que existan el tema de los pasajeros para que puedan... Las paradas. Las paradas. Entonces, tiene que haber necesariamente las condiciones. En algunos lugares no existen esas condiciones. Muy bien. Muchísimas gracias, Coronel, por esta entrevista. Nos mantendremos atentos a lo que suceda con este proyecto de ley que supuestamente sería ya implementado próximamente en septiembre acá en la ciudad. Continuamos con más.